Este sábado, bueno, esta fecha que estábamos esperando, este sábado en Gobernador Crespo, en el aniversario, el décimo aniversario del Crespo Rock, así que nos vamos a estar presentando, ya veníamos trabajando hace un tiempo, y siempre es medio de un acontecimiento para nosotros, porque es un grupo de amigos, somos muchos, trabajamos mucho para estos momentos, y por supuesto valoramos sobre todas las cosas que siempre están al lado nuestro y dándole una mano, así que, como te decía hace un rato, seguramente nos los vamos a dejar mal parados, mucho menos siendo los representantes zonales, digamos. Indudablemente, pero hay que decirlo que la pilosa marcó, digo, esto hay que darlo a conocer, porque ha marcado un hito, bueno, un género nacional, por así decirlo, en San Justo y en la zona también. ¿Para cuándo está programado el shock? ¿Es el sábado? ¿A qué horario, Flavio? El sábado 22, nosotros abrimos el escenario, 22 horas, así que eso está bueno para la gente que viaja también, que lo sepan, apenas abren las bandas, arranca nuestro show, y bueno, les va a sobrar. ¿Qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un show, yo creo que caliente, enérgico, suena muy bien la banda, yo no es porque sea integrante, sino que me gusta como suena, nos agarra en otra época, nos agarra creativos, nos agarra con un compromiso distinto, y por supuesto disfrutando también de todas esas cosas lindas que se van cosechando, como las que decís vos, que a veces uno no palpa más que en su círculo, de tenerlo abrazado a esos momentos, y bueno, somos muy agradecidos desde ese punto, sin ser reiterativos y sin caer en la demagogia, pero realmente nosotros nos sentimos privilegiados de poder hacer nuestra música, llevar nuestras canciones, seguir compartiéndolas, y bueno, queda nada más que esperarlo, y venir que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que todos pasen un buen momento, y seguramente así será, porque nosotros... Recuerden muchos momentos también, ¿no? No solamente que pasen un buen momento, sino que también recuerden buenos momentos. Seguro que sí, seguro, seguro que sí, nuestras canciones están ahí en el aire, por lo menos para nuestra comunidad, y eso está bueno, y va a ser un buen momento, porque los primeros que estamos convencidos de que así será somos nosotros mismos.